El más sagrado de todos los pasatiempos, ver el gran partido. ¡Eh! ¡A la calle! En estas gloriosas ocasiones, no hay amor más grande que aquel que surge entre el hombre normal y corriente y su televisor. Los grandes aficionados al deporte pueden sumergirse por completo en el partido con el nuevo sistema de cine en casa. ¡Ya, caramba! Una oportuna visita a la tienda de electrónica más cercana cubrirá por completo todas las necesidades del consumidor. Hemos entrado en el Templo de la Alta Tecnología, donde los sueños de audio y vídeo se hacen realidad. El Celestial Viaje comienza con unos pocos componentes fundamentales. El DVD, el CD, el LD, el DVR, el vídeo, sintonizador de audio, cables AV, mesa TV, parabólica, con su satélite, Blu-ray, Churray, IF, HD, no sé qué, y el E igual a MC al cuadrado. ¡Ah! Y no se olvide de las pilas. No van incluidas. Elegir una buena televisión es de la máxima importancia. Y hay muchos modelos entre los que escoger. Un aparato de tamaño comedido es la elección más prudente. Yo te quiero. Pasemos página hasta... ¡El día de la entrega! ¡Ah! ¡Justo a tiempo! Cuando los amables repartidores entreguen delicadamente los aparatos con su habitual precisión y profesionalidad, hay que proceder con sumo cuidado a desempaquetar los frágiles componentes. Los objetos pueden desplazarse ligeramente durante el transporte. Los manuales de instrucciones adjuntos son de gran ayuda para el ciudadano corriente y moliente. No olvide leer toda la documentación que se aporta. ¿Yo? ¿Yo? ¡Ya! ¡Perfecto! Y ahora, la maravilla del más moderno sistema. ¡Por todos los cables! ¡Pero qué tarde es! ¡Empieza el gran partido! ¡Rápido, rápido! ¡El mando a distancia! Por fin, la instalación está terminada. ¿Ah, sí? Sumerjase en el sonido envolvente. Es casi como estar ahí. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!